Le voy a dar un consejo a ustedes, tengan cuidado con a quien ustedes rechazan. Porque a veces, ese que tú señalaste como el peor, el bastardo, el que representa la vergüenza de la casa, puede ser el que Dios, en su soberanía, decida usar para sacarte a ti más adelante de un problema. Cuidado porque Dios se la luce con la gente que lo menosprecian. Cuidado que me parece que aquí hoy llegó gente que la han subestimado, pero Dios te dice, prepárate. Que yo he visto todo lo que han hecho, todo lo que han dicho, la manera como a ti no te han considerado. Tú ves de una manera y Dios ve de otra. A veces a quien tú ves como que es una basura y que no sirve, a ese que Dios señala como un instrumento de poder. Mire, ahora mismo por el Espíritu de Dios que esté en este lugar, le profetizo a alguien que deje el llanto, que deje la depresión, porque te han subestimado, porque los mismos que te han subestimado, van a ver lo que Dios va a hacer contigo en este nuevo... Miren, no se desgaste tratando de caerle bien a gente que no quiere nada con usted. No hay nada más desgastante que eso. No hay nada más desgaste tratando de caerle bien a gente que no quiere nada con usted.